¡Suscríbete! Y vamos a llenarla de blanco Para llenarla de blanco presionamos control borrar Pero si ustedes tienen por ejemplo aquí este color Y acá tienen este color No se preocupen simplemente presionan D Y listo Presionan control borrar Y se llena de blanco Ahora bajan la opacidad a como 40% O 37% como quieran Y listo Vamos a hacer una nueva capa de texto Presionamos D Y damos un clic Escribimos por ejemplo Yo voy a escribir Boston Que es la ciudad de Boston Y aceptamos Presionamos control T para hacerlo más grande Enter V Y lo movemos A donde nosotros queramos Vamos a elegir estas dos capas Y vamos a presionar control G Para hacerlo en grupo Abrimos el grupo Y elegimos la capa de texto Y le damos doble clic Vamos a blending options A la primera opción A knockout Elijimos la segunda opción Y bajan la opacidad La fill Así por ejemplo Y prácticamente Esos todos señores Cerramos el grupo Y ya si ustedes quieren Decorar por ejemplo Con Un Mapa Uno de estos Entonces lo mueven Por ejemplo aquí Solamente bajan la opacidad Para que se vea bien Luego por ejemplo Pueden poner Balanza de color Así se ve bien Y listo señores Ustedes experimenten con su imagen Pero en si Las letras transparentes Ya lo tienen hecho Así que Eso es todo señores Cuídense mucho Nos vemos después Adiós 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 Gracias.